¿Qué es la posibilidad de la política de la política? Que es un premio y que los maestros están adentro de las escuelas gracias al ITENAULA porque es un premio. Y luego el desmarchismo dice que ellos quieren que lo deroguemos, pero acompañan que vaya a comisiones. Así que es una derogación que no se entiende bien qué es lo que quieren porque no lo expresan. Esto es lo que nos deja a nosotros como trabajadores de la educación. Nos dejó claro que hay bloques, los bloques oficialistas que no dejaron claro hoy cuál es la posición del ITENAULA. Que no dejaron claro que no tiene que estar en el salario de los trabajadores. Y principalmente que no dejaron en claro que los trabajadores no somos vagos. Vamos a trabajar y somos los que sostenemos la educación pública. Somos los que sostenemos a nuestros estudiantes. Y somos los que sabemos la realidad de nuestros estudiantes. Así que que no pongan a nuestros estudiantes adelante de este manoseo que están haciendo con los trabajadores de la educación. Debatiendo el ITENAULA. Y que se pongan a debatir con seriedad qué hay que hacer con el ITENAULA. La mayoría parlamentaria, la mayoría que tiene Suárez y Cornejo, lo mandó a comisiones. Supuestamente ahí van a empezar a debatir con seriedad qué debemos hacer con el ITENAULA. Así que cuando sean las comisiones estaremos también ahí presentes para dar nuestro punto de vista. A los docentes les queremos decir que tenemos claro que este manoseo que están haciendo con nosotros por el ITENAULA. Y también tenemos claro que muchas veces vamos a las escuelas enfermos. Dejamos a nuestros hijos. Dejamos muchas veces de hacer congresos por el bendito ITENAULA. Tenemos que volver a recuperar los derechos de nosotros sin dejar de lado los derechos de los estudiantes. Por eso juntos a las familias y a los trabajadores tenemos que salir a la calle y decir lo que está pasando en las escuelas públicas. Porque hoy dijeron muchas mentiras. No es verdad que están mejor los estudiantes. No es verdad que están mejor los trabajadores. Bueno, yo creo que es de las aberraciones que se han hecho con respecto a la educación. Es una de las más importantes, notorias y a la que deberíamos intentar con todas nuestras fuerzas sacarla. Porque este ITENAULA ha hecho mucho daño. No es cierto que con el ITENAULA se ahorre dinero. Ni es cierto que con el ITENAULA vayan más chicos a la escuela. Lo que haría que vayan más chicos a la escuela es que se haga más inversión. Por ejemplo, que haya más escuelas, que las escuelas estén arregladas, que en la educación de jóvenes y adultos, que es donde yo más me referencio. Por ejemplo, las suplencias sean dadas cuando son necesarias y no un mes después. Estamos intentando analizar la inversión que se hace actualmente y la que se debería hacer. Porque la inversión en educación debería ser cada vez mayor. Porque hay una población cada vez más grande que requiere de ella. Y es exactamente al revés. Y esos supuestos ahorros que se hacen, no vuelven a la educación, no están destinados a la población en general. Yo creo que quisiera saber cuál es el destino de ese supuesto ahorro. Evidentemente no es la educación. En la población que no ha terminado su secundaria es más del 50%. Entonces, si tenemos ese panorama y en educación de jóvenes y adultos, doy fe, se han cerrado aulas, se han sacado horas y no se vuelven a destinar al mismo sistema. Salen del sistema. Entonces, estamos diciendo que a ese espacio dedicado justamente a quienes no han podido terminar su secundaria, o su primaria inclusive, no se les da el espacio necesario. Nosotros estamos apoyando la iniciativa que han tenido de la erogación del ITENAULA. Es una lucha que llevamos hace mucho tiempo en la provincia. Porque el ITENAULA, que nos impuso el gobierno de Cornejo, atenta contra nuestros derechos. Una docente que tiene una enfermedad, por ejemplo, que tiene que estar al cuidado de sus hijos, tiene el descuento del ITENAULA. Esta lucha la llevamos hace mucho tiempo. Entonces, hoy estamos acompañando la iniciativa que han tenido de la derogación del ITENAULA. Nuestro gremio, como ustedes saben, mayoritariamente es de mujeres. Y las mujeres siempre estamos al cuidado, principalmente de nuestros hijos y de nuestras hijas. Por lo tanto, este ITENAULA también atenta contra eso. Cuando se enferman nuestros hijos, nuestras hijas, siempre somos nosotras las que nos quedamos en la casa. Y después tenemos el descuento del ITENAULA. Por eso esto va en contra también de la feminización. Nosotros decimos, si las mujeres somos las que estamos al cuidado, y encima nuestro gremio mayoritariamente es de mujeres, entonces también está atentando contra nosotras en ese sentido. Y también en los reclamos. O sea, no podemos hacer un reclamo, hacer un paro, por ejemplo, porque el paro directamente nos descuenta el total del ITENAULA. Entonces, también atenta contra nuestro derecho a la huelga, donde nosotras reclamamos los aumentos salariales, que saben que tenemos los salarios más bajos del país, estamos dentro de los salarios más bajos, pero si hacemos un paro, se nos descuenta completamente el ITENAULA. Podemos llegar a perderlo incluso durante todo el año, si se nos suma con otras faltas. Entonces, este ítem atenta nuestros derechos directamente. Estamos apoyando la iniciativa y esperamos que una buena vez por todas los legisladores entiendan por qué estamos reclamando la quita del ITENAULA, que es una lucha histórica que tenemos acá en la provincia de Mendoza, siendo que somos la única provincia del país que tiene este ítem. Y entonces no queremos que se replique, y queremos que se derogue una buena vez. Gracias. 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 Gracias.